en roxana estuvieron chino y nacho pero los impostores y a los originales esto no les gustó mucho falta de irrespeto porque chino de irrespeto bueno entre risas y anécdotas los cantantes dejaron ver lo que siempre quisieron hacer de niño y si no me cuido hasta yo recibo un pastelazo y sigue la cámara indiscreta y no sé en la competencia colegial y entonces él cuando hace la ronda de preguntas de cultura historia lo que sea el que perdía recibía un tortazo pero tú sabes tú veías las ganas con la cual el equipo ganador el tortazo que yo tenía esas ganas reprimidas también de ser algún día ya que estábamos en confianza y mientras esperaban para grabar conocimos un poquito más de chino y hasta de roxana yo tengo 39 cuarto piso cuarto piso gallina vieja se buen caldo y para finalizar chino nos contó por qué siempre cantan con un micrófono y para finalizar chino nos no lo que pasa es que esta es una marca de micrófono que nos patrocina y tenemos que salir obligatoriamente con estos micrófonos y no nos demandan no pero son enchulados son a nuestro estilo pues cada uno tiene un micrófono distinto tenemos dos cada uno y los usamos para todos los programas de televisión los conciertos entrevistas y realmente es de chévere porque nos sentimos muy a gusto con la marca de los micrófonos y me pude a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura tu fuego me está quemando que suba la temperatura que suba me dicen que ella es fuego que ella me va a quemar que con ella no puedo que ella me va a quemar